Deportistas de la Colonia Popular Prados de Santa Lucía del municipio de Zapopan exigen al gobierno municipal que encabeza el presidente Juan José Franjie la instalación de luminarias de la unidad deportiva del lugar, que abran los baños, la ampliación del horario, así como un trato justo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto y venimos desde Prados de Santa Lucía, de aquí de Zapopan, Jalisco, y exigimos que nos pongan luminarias y que abran los baños y que nos den un horario justo, no que nos saquen antes de las 8. Estas demandas son justas y necesarias. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Guadalajara revela que más de la mitad de las canchas del área metropolitana de Guadalajara son inadecuadas por estar en pésimas condiciones. Frente a esta realidad es importante que se atiendan los reclamos de los deportistas, pues las actividades recreativas como el deporte ayudan a alejar a la juventud del ocio y de las malas conductas. Entre ellos el uso excesivo del celular. Su pasatiempo es o celular o redes sociales. En lugar de aprovechar el tiempo pues haciendo deporte, cosas sanas, cosas que nos hacen bien tanto a personas como a comunidad y pues nos dan más valores como persona. Informó Estela Ábalos Medina.